Tengo pareja y trabaja mi orquesta, lo que pasa es que si el jefe lo sabe, nos descuenta 3.000 euros. Ahora lo puedes decir, porque si entro lo puedes decir, porque como no voy a estar, pepe, tío, pues era verdad, los rumores eran adiertos. Yo tenía mi grupete de amigos y un día un amigo me dijo, mi orquesta busca una cosa así rara, y yo le salí de ti, y yo vale, y fui ahí con la guitarra, con la melena así, y con las gafas, pues me llevaba a mil haus en la primera orquesta, y me decían, ¿qué vas a hacer? Y yo, nada, yo, ni soy guitarrista ni soy cantante, y me decían, bueno, pues ponte a tocar la guitarra. Claro, en la orquesta soy guitarrista, no soy cantante, entonces también a mí me gusta cantar más que tocar, y me dio una oportunidad para aprender a, bueno, pues a cantar. Al principio siempre soy tímido de primeras, pero luego cuando se me pasa la vergüenza, ya no pasa nada. Yo quiero que me conozcan como soy. Yo llego aquí con mi tartamudeo, con mis dedos así, y así acabaré, siendo yo, sin mi edad.